Vendían unos calenderabros que se abrían así, con su lucecita, pero claro, la lucecita era de vela, con lo cual el peligro de quemar. El quemar aquí, pues esto, lo sacaba aquí, por claro. Y también viene el que los organistas eran los ciegos, siempre se decía el ciego de Daroca, el ciego de Valencia, no eran ciegos así de nacimiento, eran ciegos porque estando aquí y si no había luz, pues siempre con la velica aquí y la velica aquí, se volvían ciegos. Ya estoy yo ciego y tengo luz, así que era muy normal que los que eran un poco cortos de vista, dices tú al órgano, estudia órgano que es tu oficio, porque se puede tocar con los ojos cerrados.